Bueno, las clases son los días lunes a las 5 de la tarde. Esto es un grupo para niños de 6 hasta los 11 años. Y bueno, esta es la segunda clase. El taller empezó la semana pasada. Y bueno, ha sido muy numerosa la inscripción de los chicos. Y bueno, iniciándolos en el folclore. ¿Tienen que tener conocimiento previo o nada? No, pueden venir sin conocimientos. Porque todos los años vamos renovando las danzas que enseñamos y afianzando los conocimientos que ya tienen. Hay niños que ya vienen de otros años. Pero siempre trabajando nuevos contenidos. ¿Los chicos ya están haciendo los primeros pasos en lo que respecta al malambo, según veíamos? Sí, algunos movimientos básicos que el profe les estaba enseñando para iniciarlos en el malambo, digamos. ¿Tienen que traer alguna vestimenta en especial? No, ropa cómoda, las chicas una pollerita amplia y nada más. Y ganas de bailar. ¿Reiteramos los días de clase? Los lunes a las 5 de la tarde, 5 a 6 y media. ¿Se puede sumar algún niño que ahora se entere? Sí, por supuesto, se puede sumar. ¿Es un taller anual? Sí, es un taller anual. De abril hasta noviembre de este año. ¿Les dan certificado? Sí, por supuesto, una asistencia al taller. Estamos enseñándoles desde lo más básico, partiendo desde cero con los niños, en lo que respecta a las danzas folclóricas argentinas y un poco del malambo. En Casa de la Cultura estamos hace 3 años ya, sí. ¿Y hacen la puesta de fin de año en el teatro o dónde? Sí, nosotros bailamos en algunas peñas, por ahí con los chicos, sí, a fin de año, para mostrar un poco lo que se estuvo trabajando durante todo el año y bueno, para mostrar. Así que este es el tercer año consecutivo del taller de danza folclórica. Sí, totalmente, sí, sí.